Música Hola amigos, tengan ustedes un muy buen día, mi nombre es Edo Bartalzate y el día de hoy me encuentro acá en el Parque Ecológico del Pono Alto Esta es una gran invitación para toda la comunidad porque este 28 de abril estaremos acá en nuestro parque haciendo una gran programación de inclusión social Donde se le invitará a los barrios adyacentes cercanos a San Francisco donde estarán todos los artistas y artesanos de acá en el mismo barrio Y también vamos a contar con música en vivo, un saludo muy especial a sus amigos de Diamante en Bruto Vamos a tener a Alán Guerra, vocalista de la banda reconocida en Medellín, No Señal Vamos a tener a nuestro amigo Joseph y vamos a tener hip hop y rap en vivo No te lo puedes perder, vamos a tener a nuestros amigos del circo Va a ser un gran día de multicolor y de mucho ecológico ¡Muchos egramos! ¡Muchos egramos!